Lo importante del pronóstico del tiempo, en nuestra imagen de satélite se aprecia la nubosidad de manera alta en el norte y noreste del país. La parte centro, sur y sureste del país sin pronóstico de precipitación, la condición es realmente estable. Para Puebla una máxima de 30 al momento y por la noche el descenso de temperatura de 17 y hasta los 18 grados. Próximos días hay máximas de 26 a 27 con pronóstico de precipitación para jueves y también para el día viernes. Tlaxcala se mantiene en 29 sin pronóstico de lluvia en cuanto a los valores de temperatura en nuestros municipios Jicotepec. Una máxima de 25, Texmelucana los 28 y en Izúcar aumentan los valores de temperatura hasta reportar los 34 grados. Atlixco con un valor dominante en 31, te suplana el pronóstico de lluvia a partir de mañana salir bien equipados de casa. Cambio de horario, faltan 5 días para este domingo 5 de abril, adelantar el reloj 1 hora. La fase lunar es creciente para este miércoles 1 de abril. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a cuidarse mucho y que pase una excelente tarde.